Y la familia de una joven colombiana en Estados Unidos pide ayuda para solventar los gastos médicos de su recuperación tras sufrir un accidente automovilístico. La suma sobrepasa los mil millones de pesos. Erika Juliana Quintero es una joven de 25 años, hincha fiel del Deportivo Independiente Medellín. En abril se fue a estudiar inglés a los Estados Unidos. La última foto que subió a sus redes sociales fue esta en Orlando, Florida, en el partido amistoso de pretemporada entre el Medellín y el River Plate. Días después sufrió un accidente automovilístico que la dejó en coma por dos semanas. Erika Juliana tuvo fractura de pelvis, de perones y de muñecas y una inflamación cerebral total. Hoy realiza terapia física y neurológica para volver a caminar y recuperar el habla y la memoria. Sin embargo, su familia teme no poder continuar con el tratamiento, pues semanalmente tiene un costo de 30 millones de pesos. Nos dicen que va a tomar un año su recuperación completamente y todo es en base a que tome todas las terapias necesarias. Ya nosotros, la familia, pues ya nada más podemos pagar las primeras semanas, ya de ahora en adelante estamos a lo que nos puedan ayudar. La deuda con el hospital sobrepasa los mil millones de pesos. La familia de Erika Juliana en Colombia hace un llamado a todo aquel que pueda ayudarle con un aporte monetario. La que tenemos pendiente es la cuenta en el hospital de las cirugías y la hospitalización, que son alrededor de mil doscientos millones de pesos. Si usted desea contribuir a su recuperación, puede hacerlo a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 42022586119 a nombre de Luz María Figueroa.